Amigos, como ya saben, se acerca la época más hermosa del año. Llega la Navidad y Felipe está súper preparado para armar su árbol. ¿Sabías que también se llama Árbol de Paz? ¡Muy bien! ¡Vamos a hacerlo juntos! Cada año, en su Árbol de Navidad, Felipe deja una carta para Santa Claus. ¿Y Felipe, la has preparado ya? ¿Cómo que no? ¿Qué te parece si la hacemos juntos? Felipe, puedes poner tres deseos. Cuéntanos qué pides. En primer lugar... ¡Ajá! Felipe, ¿por qué quieres dejar ese lugar vacío? ¡Ah! ¡Para un deseo de tu mamá! ¡Muy bien! El primer deseo lo va a escribir la mamá de Felipe. Lo segundo que Felipe pide es una caja de dulces para compartir. ¡Muy bien! Y lo tercero es una pelota. A Felipe le encantan las pelotas. Ya tenemos la carta para Santa. Ahora, ¡decoremos el árbol! En primer lugar, lleva muchas bolitas de colores. ¡Elijamos juntos! Ponemos estas... Este color hermoso que combina con este... ¡Muy bien! Ahora podemos seguir con los bastoncitos de caramelos. Estos son mis favoritos. ¡Muy bien, Felipe! ¡Está quedando precioso! Y ahora viene el momento de las cintas. Las colocamos así alrededor de las ramas. Ahora, la parte que más nos divierte. ¡Poner las luces! ¡Para esto llamamos a mamá o a papá! ¡Mire qué preciosas que quedan estas luces en el árbol de Felipe! Y por último, nos falta un último paso. ¡Sí! ¡Poner la estrella de Navidad! ¡Wow, Felipe! ¡Es hermoso tu árbol! ¡Feliz Navidad, amigos! ¡Hoy, Felipe preparará todo para su cumpleaños! ¿Nos acompañas a elegir qué llevará? ¡Vamos! ¿Con qué decoramos? Bien, en un cumpleaños no puede faltar... ¡Los globos y también los banderines de colores! ¡Muy bien! ¡Vamos a elegir los banderines! ¡Tenemos de muchos colores! ¡Tenemos verde, amarillo y morado! ¡A Felipe le gustó el morado! ¡Ahora es el turno de lo que tanto nos gusta! ¡La comida! ¡En la fiesta, claro! ¡Habrá un gran pastel! ¡Ahora cuántos pisos tendrá ese pastel! ¡Puede ser de un piso! ¡Puede ser de dos pisos! ¡O si no, de tres pisos! ¡Oh, miren! ¡Felipe ya eligió! ¡Él eligió el de dos pisos! ¡En el próximo paso, vamos a pintar el pastel! ¡Tenemos el color morado! ¡El color naranja! ¡Y el color celeste! ¡Sí, amigos! ¡Es una buena idea! ¡Elejamos el morado! ¡Hola, amigos! ¡En el video de hoy conoceremos junto a Felipe las partes de la cara! ¿Se animan, amigos? ¡Digámoslo en español y en inglés! ¡Muy bien! ¡Comencemos, amigo! ¡Primero tenemos el pelo! ¡Y en inglés es hair! ¡Luego vienen las cejas! ¡En inglés es eyebrows! ¡Felipe por aquí tiene las pestañas! ¡Eyelashes en inglés! ¡Luego vienen los ojos! ¡Que es eyes en inglés! ¡Muy bien! ¡Vamos, perfecto! ¡Esta es la nariz de Felipe! ¡Nose! ¡Felipe aquí tiene las mejillas! ¡Chic en inglés! ¡Luego viene la boca! ¡Mau! ¡Seguimos por el mentón! ¡Chin en inglés! ¡Luego encontramos las orejas! ¡Una a cada lado! ¡Ears! ¡Muy bien, amigos! ¡Hemos completado la cara de Felipe! Ahora, ¿se animan a jugar el siguiente juego? ¡Vamos a ver qué tal les va! ¡Comencemos! ¿Cómo se llamaba esta parte de la cara? ¡Muy bien, amigos! ¡Sí! ¡Ojos! ¡Ay! ¡Ahora! 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 ¿Cómo se llama esta parte? ¡Sí! ¡Esas son las mejillas! ¡Chic en inglés! ¿Y ahora? ¿Qué parte era esta? ¡Mmm! ¡Pensemos! ¡Sí! ¡La nariz! ¡Nose en inglés! ¡Muy bien, amigos! ¡Hemos completado la cara! ¡Gracias por acompañarnos un video más! ¡Hoy, acompáñanos a preparar una comida deliciosa para Felipe! ¡Elige junto a Felipe el plato más delicioso! ¿Nos acompañas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Comencemos! Primero, elegiremos el atuendo adecuado para cocinar. ¿Es este? ¡No! Parece que es de bombero. ¿Y este? Parece ser de un policía. Amigos, este sí es. ¡Es el de cocinero! Ahora, elijamos el platillo principal. Vamos a ponerle zanahorias, brócoli y carne. Amigos, recuerden siempre comer verduras. Y Felipe, en todas sus comidas, toma agua. Y durante el día también. ¡Muy bien! Ahora llegó la parte del postre. Puede ser un plátano, una manzana deliciosa o unas uvas. ¡Miren, amiguitos! ¡Felipe eligió la manzana! Y en el capítulo de hoy, aprenderemos junto a Felipe a realizar un viscoso y pegajoso slime. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Vamos juntos? ¡Genial! ¡Sígueme! Ahora nos mudaremos al laboratorio de Felipe. Aquí realizaremos el slime. En primer lugar, vamos a vestirnos adecuadamente. Nos ponemos unas gafas para proteger nuestra vista y un delantal para proteger la ropa. ¡Vamos a divertirnos mucho hoy! ¡Muy bien! En primer lugar, el slime lleva cola blanca. Una vez que colocamos la cola blanca, ahora vamos a elegir entre estos colorantes. ¡Tenemos de muchos colores! ¡Vamos a elegir esta vez el rojo! ¡Me encantó! ¡Muy bien! Ahora tenemos que mezclar y mezclar. ¡Prosigamos! A nuestro slime, ahora tenemos que sumarle detergente líquido. Siempre con el permiso de mamá o de papá. mezclamos y seguimos. ¡Muy bien! Ahora viene mi parte favorita, la brillantina. También puedes ponerle purpurina. Le agregamos purpurina de este color. ¡Mucho brillo! Y también de este color. Mezclamos y... ¡Tarán! Aquí tenemos nuestro viscoso y pegajoso slime. Ahora sí, Felipe, ¡a jugar! Si te gustó el video, dale like. Suscríbete para ser parte de nuestra familia. ¡Gracias!